¡Suscríbete al canal! Esta paleta está muy muy linda, pero la verdad es que yo encontré algunas sombras que son como un dupe, que pigmentan de una manera muy similar y con la que ustedes pueden recrear el look que traigo el día de hoy. Las paletas, bueno más bien las sombras que estoy utilizando para recrear este look fueron de la paleta de Beauty Creations de la Tizmi. Entonces pues si se dan cuenta es un abismo de diferencia. La de Huda Beauty me costó, bueno tiene un precio arriba de los $1,200 pesos y la de Beauty Creations me costó $140. Entonces pues la verdad es que yo siento que sí vale muchísimo la pena que ustedes vean este video. Sobre todo es que si les llama la atención comprar la de Huda pues chequen este video para ver si es que ustedes podrían recrear algún maquillaje con estas sombras, pero muchísimo más barato. Así que bueno pues espero que les guste y vamos a comenzar. Que en el lado mío derecho izquierdo de ustedes voy a estar aplicando las sombras de la marca Huda Beauty Desert Dust Palette y del lado izquierdo mío derecho de ustedes voy a estar utilizando las sombras de la marca de Beauty Creations en específico, las de la paleta Tizmi. Ahora quiero explicarles más o menos que, o sea si nos ponemos a checar las tonalidades no son tan similares todos, o sea no podríamos decir que toda la paleta es un dupe o algo así. Voy a empezar utilizando una brocha más o menos grande de difuminar y esta es de Adara Paris la BA133. Y voy a utilizar el tono Eden, este tono es como un duraznito muy bonito y lo voy a aplicar en todo lo que va a ser pues mi cuenca, lo voy a empezar a difuminar y así para que se vea más bonito. Y pues aquí tengo mi trapito y mi limpedor de brochas. Ahora voy a tomar el tono Nudes de la paleta de Tizmi de Beauty Creations. Sinceramente este es un tono similar en cuanto a que tiene como el subtonito durazno, pero en el fondo también se le puede apreciar un poquito más de rosa que el Eden de la Dessert 2 Palette. Pero si pueden checar, o sea es básicamente lo mismo, casi casi se ve igual, entonces ya no voy a volver a repasar aquí porque ya esta es otra sombra. Y voy a empezar a combinar el tono Eden con un poco del tono Amber y lo voy a empezar a centrar más en lo que es mi cuenca. Voy a limpiar mi brocha. Y del otro lado voy a seguir aplicando el tono Nudes y le voy a poner un poquito del tono Peaches que es un poco más fuerte. Y voy a tener cuidado porque las sombras de Beauty Creations sí son algo polvosas. No es algo que no se pueda manejar definitivamente, pero sí se ve un poquito la diferencia en cuanto a la textura, ¿no? Y bueno, pues ustedes ahí pueden checar, no se ve absolutamente ninguna diferencia. Es de verdad increíble. Ahora voy a empezar a tomar una brocha más pequeña y con esta voy a empezar a utilizar un tono en la paleta Huda Beauty que se llama Oat. Que es el café como más oscurito que está en esta paleta. Y lo voy a empezar a aplicar en la esquina exterior de mi ojo. Pero recuerden que este es el tono así como... esta es la paleta... como... cara, ¿no? De la paleta Tizmi hay dos que son como... hay más o menos tres que son como cafés. Pero el que más se le parece es el tono que se llama Deciré. Otra vez les digo tengan cuidado con este tono porque sí se nota un poco más polvoso. Y aquí sí puedo notar que ya la pigmentación se nota un poco menos. Pero de todas maneras voy a volver a reaplicar porque con la Huda Beauty también reapliqué. Voy a aplicar un tono... un poco del tono Charming que es el más oscuro con el Deciré. Para hacer un poco algo como el Oat. Y pues ahí pueden ustedes ver... sí se sigue viendo un poquito más la potencia del lado de Huda Beauty. Pero básicamente ya es lo mismo. Y con la misma brochita que estuve aplicando la primera sombra que fue la Eden y la Nudes. Voy a empezar a difuminar. Voy a volver a aplicar un poco de los tonos como más oscuros de mi paleta de Tizmi. Y bueno, ustedes ahí pueden ver el resultado. Básicamente aquí sí se ve un poquitito más la tonalidad café. Pero yo creo que va bien. Ahora voy a aplicar una prebase de glitter. Y voy a aplicar primero la de Huda Beauty porque es un producto... Un producto que en cuanto aplicas y difuminas tienes que aplicar luego luego el producto. Primero voy a empezar a difuminar. Inmediatamente voy a tomar el tono que se llama Nefertiti con mi mismo dedo. Y lo voy a aplicar. Ahí pueden ver. Este es un tono dorado muy muy bonito. Pero que por desgracia ese mismo tono no lo tenemos, no lo encontramos en la Tizmi. Entonces ahorita vamos a hacer un asunto aquí. Ahorita les voy a explicar cómo. Voy a aplicar en el otro ojo. Voy a difuminar con el mismo dedo anular. Bueno, más bien difumino con el dedo anular y aplico con el medio. Que se llama Kiss Me y lo voy a combinar un poquito con el tono sexy de la paleta. De la misma paleta. Entonces es un poco del sexy y un poquito del Kiss Me. Entonces voy a volver a aplicar un poquito del Kiss Me. Porque como que se nota que se quedó un poquito más saliendo el otro. Pero miren, observen. Y la verdad es que yo creo que se ve bastante bien. Yo creo que algo que sí hay que ser muy sinceros aquí es que el tono Charming. Que se supone que es el tono más oscuro en la paleta Tizmi. La verdad es que no es tan oscuro. Y ahora voy a tomar una brocha que sea completamente suelta. Para hacer el trabajo difuminado. Difumino de un lado. Voy a limpiar mi brocha. Y luego paso al otro lado a difuminar. Ahora voy a tomar una brochita igual que sea. Muy sueltita. Así. Pero como biselada. O sea, suelta pero biselada. De la paleta Tizmi. No, más bien de la paleta de Huda Beauty voy a tomar la sombra Desert Sand. Y voy a aplicar en el huesito de la ceja. Y en la otra paleta voy a tomar obviamente el tono Lice. Que es en este caso el más clarito. Con un pincel muy pequeñito biselado. El tono Oud. Y del otro lado voy a aplicar obviamente de Cire junto con Charming. Y por último con un pincel más chiquito. Voy a aplicar un poco de la sombra Kashmir. En mi lagrimal. Para que me dé un poquito de brillito. Y en la de Beauty Creations voy a aplicar el tono Classy. Y bueno, ahora sí voy a pasar a aplicar mi rimel. Yo voy a aplicar uno X. Que es este de Organics. Que me gusta bastante. Y voy a comenzar a aplicar una capa nada más. Y bueno chicas. Pues este es el resultado final del maquillaje. La verdad es que no sé si ustedes puedan apreciar alguna diferencia. Yo sinceramente es que no. O sea, si lo veo así en el espejo. No distingo la diferencia. La única situación es que la sombra doradita. De este lado tiene como unos pigmentitos. Como si fuera así. O sea, como si fuera un pigmento. Con brillitos. Y la sombra de este lado se torna un poquito más cubrisa. Por el segundo tono que aplicamos. Pero de ahí en fuera. La verdad es que yo no distingo absolutamente nada, nada, nada de diferencia. Me encantaron las dos paletas. O sea, yo de verdad las amo las dos. No me arrepiento de haber comprado ninguna. Pero bueno, pues tengo la oportunidad de compartir con ustedes. Opciones más económicas de paletas que pueden comprar. Les digo, no es un dupe en su totalidad. Pero voy a seguir buscando algunas otras sombras que se le parezcan. Sobre todo a estos tonos como rosas morados. Para que podamos también hacer un look próximamente. Y bueno, pues espero que el video les haya gustado. Que les haya sido de utilidad. Ya saben que si les gustó el video me pueden dejar un dedito arriba de me gusta. Y bueno, pues yo próximamente así podré hacer más videos de estos. Porque sé que pues les es de ayuda. Y bueno, pues muchas gracias por ver este video. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye. Bye.